Flor de cristal Flor de cristal Flor de cristal Ando tomando, ando sufriendo No olvido tu amor Por ti mi amor Botellas arriba No vasos arriba Botellas arriba Es así Salud, 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 Salud Salud, Salud, Salud Salud Perú ¡Eso! Ando comando hasta el amanecer Esta es la hora que me enamoré Mis padres dicen, hija ya no tomes En acercazo sigo tomando ¡Hola! Así es mi vida, así es mi destino Por enamorarla, andar comando Mis padres dicen, hija ya no tomes En acercazo sigo tomando ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde están los cheleros? ¡Arriba, arriba! ¡Salud, salud, corazón! ¿Dónde está la cerveza? Toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Salud, salud! Ahora, con flor de cristal ¡Para ti con amor! ¡Eh, eh, eh! ¡Mabecito! ¡Mabecito, sí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Seguiré queriendo Me seguiré amando Seguiré luchando Por ti amado a mí Muchachito lindo Robaste mi fin Chiquillo bonito Yo te sigo amando ¡Hola! ¡Cuánto tiempo juntos hemos condivido! ¡Ha pasado el tiempo que aún no te olvido! Muchachito lindo Te sigo queriendo Chiquillo bonito Yo te sigo amando Jamás encontrarás Chiquito cariño de verdad Tú te arrepentirás Mi vida Y ahora no regresarás ¡Eh! Jamás encontrarás Chiquito cariño de verdad Tú te arrepentirás Mi vida Y ahora no regresarás ¡A ver la zapateadita! ¡Es la zapate! ¡Así, así, así, así mi amor! ¡Como baila! ¡Culiaca! ¡Puno! ¡Ahí está la gente de Puno! ¡La gente de Cusco! ¡Como zapatea! ¡Zapatea! 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 ¡Así! ¡Así, así, así! ¡Y otra vez! ¡Otra vez! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito, corazón! ¡Sí! ¡Ar, ar! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Chaco la puta chaca con el tango! ¡Mamirito, mamirito, mamirito! ¡Eso, eso! ¡Así, eso, eso! ¡Así, eso, eso! ¡Así! ¡Gracias! ¡Flores de cristal! ¡Gracias! ¡Y los super fascinantes! ¡Para qué más, sí, señor! ¡Eso sí! ¡Baila! ¡Gozá! ¡Y mueve la cintura en la caldera, mamita! ¡Gracias, corazón! ¡Gracias!